La Tierra, nuestro hogar, hemos descubierto infinitas maneras de habitarlo y creemos controlarlo con nuestra inteligencia. Hasta que la fuerza de su naturaleza nos hace comprender su infinito poder, lo aterrador de su curia y lo lejos que estamos de dominarlo. Tierra Feroz, en los siguientes horarios, por HITN. HITN, educa y entretiene.